Bienvenidos a Dinamo, yo soy Alex357 y nos encontramos en UO Productions e Iximche Studios. Así es de que hoy tenemos un programa diferente, un programa distinto, vamos a tener con nosotros un invitado que es talentosísimo, es un tipo que ha empezado la revolución de la música en Guatemala y no se pierdan esto, esto es el Dinamo, yo soy Alex357, iluminando tus mentes, tus sentidos y tus amigos.